Si el olor a la tierra mojada Y la brisa del campo me es feliz A Tartico le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue en nombre de mi país A Tartico le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue en nombre de mi país Cuando sienta la brisa en la montaña Cuando oiga la guía en la acordeón Pensaré yo, pensaré en Tartico Enrique Pensaré en Tartico Enrique Que será siempre canción Pensaré yo, pensaré en Tartico Enrique Pensaré en Tartico Enrique Que será siempre canción Si el olor a la tierra mojada Y la brisa del campo me es feliz A Tartico le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue en nombre de mi país A Tartico le dedicaré un merengue en nombre de mi país Ay, do la la, a un artista que muere se le canta Y así su alma se levanta No le des llanto, dale un canto Dale un canto Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ajá, la, 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 ¡Ajá! Y la muerte me llama, tocando campanas, andré por las noches y por las mañanas. Y la muerte me llama, tocando campanas, y por las mañanas.